Está el arroz y luego está el arroz con cosas. Y con cosas mucho mejor, ya te lo digo. Bueno, ¿venís a ayudarme o qué? Cosas como que uno siempre acaba echando de más y nunca sobra. Porque se encaloma el que decía que sí y luego que no. Y ahí lo tienes, al listo que llega a mesa puesta. Y ya, si nos miramos un poquito el ombligo, pues esto es un arroz con dos dedos de frente. Ahí está el sellito. Pero por encima de todas las cosas hay algo clarísimo. A ver, dilo tú. ¿Que si eso es bueno? ¿Ves cómo te lo sabes? Bajito, por favor. Gracias.